Bueno, pues comenzamos 8 Magazine León y lo hacemos dándoos un pequeño adelanto de lo que va a suceder en los próximos minutos. Vamos a tener a un artista que presenta nuevo disco, Ofretorio, con 10 temas inéditos, con música tradicional, con un poquito de, bueno, pues de novedad, de contemporaneidad, de esos sonidos tradicionales traídos al siglo XXI y sus instrumentos que sonarán también en directo en los próximos minutos. Él se llama Luis Antonio Pedraza y estará en concierto dentro de unos días también en esta casa, en las 7 y en la 8 de Castilla y León. Enseguida os doy más detalles, así que no os mováis que comenzamos. Hoy tenemos un programa de grandes planes en 8 Magazine León. Descubrimos al músico Luis Antonio Pedraza junto a su flauta pastoril y su tamboril. Os proponemos una cita de ensueño gracias a Adrasambi. Y viajamos a la posguerra de la década de los 40 con José Manuel Rebollal y su primera novela. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. También nos damos algún truquillo para mantener a raya las facturas de la luz y gas. ¡Comenzamos! Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos. Si es que nos pilláis aquí a Luis y a mí de conversación. Estoy conociéndole un poquito más, aunque en los próximos minutos tendremos oportunidad. Bueno, hoy es día 18 de abril, hoy ya estamos a martes. Ya sabéis que estas semanas y las que vienen tenemos un programa corto pero intenso. Y con muchas cosas que contaros. León, ¿lo conocías, no Luis? Hombre, por favor, si es que no salgo de aquí. La verdad es que me encanta. Es una provincia, ya no solo la capital. La provincia me encanta. Tengo muy buenos amigos y la música tradicional se vive con mucha intensidad. Bueno, pues acompáñame a la mesa y preséntanos tus instrumentos. Que los hemos visto antes, bueno, pues un poco por encima, ¿no? Yo les contaba que hoy los escucharemos. Sí, claro. Pues mira, te presento, Patricia, a la flauta pastoril de Tres Agujeros, que es la prima hermana de la chifla, da igual a la del vierzo que Maragatería, es la prima hermana, la porra que es con lo que se toca y el tamboril, que en este caso, bueno, pues es el que acompaña. Que de los tres elementos importantes que tiene la música, que son el ritmo, la melodía y la armonía, ya cubrimos solo con este instrumento el 66,6 periódico mixto, por cierto. Bueno, veo que además de un apasionado de la música, la tienes bien estudiada. Totalmente, además es el instrumento, bueno, es la pasión de mi vida. Desde los 9, 10 años que comencé a tocarla, ya, bueno, pues descubrí como la persona que descubre la pasión, dice, yo he nacido para esto, pues eso me pasa a mí con estos instrumentos. Con la música tradicional, con los sonidos del folclore típico de nuestra comunidad, de nuestra, bueno, tú eres zamorano, de tu provincia, me imagino que es de donde más influencia recibes, pero como decías antes, con amigos en distintos puntos de los que te vas nutriendo también. También, nosotros en Zamora tenemos la suerte de, un poco también como León, estamos al lado de muchas comunidades autónomas, identidades como Galicia, no, en este caso nosotros además a lo de Portugal, ya un país con toda su influencia y toda su fuerza, por supuesto que también al lado de provincias como Salamanca, Valladolid, etc., de donde recibimos un poco todo, Zamora es una provincia de chatroz, es un poco como León, tenemos mucha variedad artística, paisajística, cultural y tenemos que aprovecharlo. Es habitual que cuando hablamos con músicos que apuestan por los sonidos tradicionales, generalmente se hayan valido un poco, bueno, pues, de la herencia cultural, de la tradición oral, rescatar piezas de aquí y allá para, bueno, pues, que podamos conservarlas en discos como el que nos traes hoy, pero tú has apostado también por crear, o sea, tenemos música inédita, sonidos tradicionales compuestos en el siglo XXI. Claro, la idea fundamental es que tenemos que aportar nosotros también, ¿no? Que estamos en el siglo XXI en este caso y debemos también para las generaciones que vienen también aportar algo, es decir, ¿qué se hacía en el año 2023 en Castileo musicalmente, no? Pues, tenemos evidentemente que respetar toda esa herencia maravillosa por tradición oral, conocerla, divulgarla, que es fundamental, pero también tenemos que aportar algo, ¿no? Con todos los medios de hoy en día que disponemos, redes sociales, mejores máquinas para hacer instrumentos, pues, tenemos que aprovecharlo también y esa ha sido la pretensión que he tenido con Ofretorio, poder hacer diez temas de nueva composición grabados por mí, desde la primera nota de la flauta hasta el último golpe del tambor y además grabadas aquí, en León, en el Estudio Music Center, ahí en la Plaza Mayor, donde he grabado todos mis discos, el sexto ya. Es el sexto, todos tienen, me imagino, cosas en común, ¿no? Pero este, concretamente, Ofretorio, tiene una inspiración en una fiesta concreta, ¿no? Sí, estamos hablando de una festividad que tenemos en todos los pueblos de Castileón, en muchos de ellos, tenemos esa festividad de la Virgen del Rosario, famosa, finales de septiembre, principios de octubre, en la cual lo que se pretendía era un poco hacer ese ofrecimiento, que de ahí viene la palabra ofretorio, no ofertorio, ofertorio es una parte dentro de la misa, ¿no? El ofrecimiento se hacía con música, se hacía con baile, con un baile de banderas, con paloteos, se hacía con subastas de roscas, con celemines, que estamos hablando de otro tiempo, ¿no? Y bueno, pues todo ese compendio, todo ese elenco de actividades musicales y culturales en torno a esta festividad, pues es lo que he querido resumir y he querido homenajear con estos diez temas. ¿Cómo has trabajado? Bueno, podría hacerte esta pregunta solamente con respecto a este disco o en general tu trayectoria. Quiero decir, porque claro, tienes que descubrir esta pasión y entiendo que tampoco es sencillo ir formándose, ir encontrando tu espacio dentro del panorama de la música tradicional, ¿no? Y muy complicado, ya dentro de la música en general ya prácticamente imposible. Bueno, pues básicamente lo que tienes que hacer es, con la música, el secreto y bueno, no sé si es un secreto, pero sí el consejo que le podemos dar a nuestros jóvenes es, sobre todo ser originales, ser tú mismo musicalmente, o sea, tener una concepción de la música que salga de ti mismo y vaya a ser universal, no cerrarse a nada, abrirse a todos los géneros musicales y en este caso, bueno, pues conocer también un poco la raíz, que es fundamental. Y una vez que tú tienes un conocimiento, bueno, profundo, entre comillas, un conocimiento importante, podamos decir, de la tradición, tú a partir de ahí tú tienes que generar tu propio arte y tu propia idiosincrasia y manera de entender este mundo, ¿no? A través de, en este caso unos a través de la pintura, otros de la literatura y en este caso a través de la música. Y ese es un poco el camino que me he marcado, ser original y sobre todo partir de mis propios intereses. Dejar un poco tu impronta también, ¿no? Porque se trata de hacer una música que otros puedan hacer como suya, pero al final es una interpretación que haces de según qué cosas, con tus instrumentos y bajo tus experiencias. Claro, basándome en lo tradicional siempre, respetando los ritmos que tenemos, en este disco piensa que he incluido 10 temas, con 10 ritmos diferentes, hay fandangos, hay jotas, hay charros, hay ritmos de alborada, de procesión y he querido basarme en lo tradicional, pero a la vez jugar a esa doble vía, ¿no? Tradición, modernidad. Siempre digo, Patricia, que interpretar música tradicional es como conducir. Tú vas en un coche y vas montado en el presente, luego tienes la luna del coche, que te permite ver lo que va en el futuro y un retrovisor que te permite no olvidar el pasado. Entonces, jugando con esos tiempos, tú tienes también, bueno, pues que interpretar esta música tradicional. Y tenerlo todo en cuenta. Siempre tenerlo en cuenta, ¿no? De dónde venimos, en el contexto en el que estamos. He intentado, como digo, resumir en este caso, pues un poco los ritmos de la comunidad y esta festividad, ¿no? Que es una festividad que, bueno, pues que no tiene, cada vez tiene más problemas, ¿no? Y puede desaparecer. Entonces, la importancia es, como decimos en esta zona nuestra, quitarle el polvo, ponerle el traje de domingo y sacarla en el escenario con estos grupos que han colaborado además conmigo. Hacer gala de nuestra música tradicional, podremos disfrutarlo en las 7 y en las 8, también en esta, en la 8 León, por supuesto. Pero el primer gran contacto, la primera gran presentación del disco como tal en televisión será el próximo día 23 de abril a las 10 y media de la noche. Sí, en exclusiva, a las 10 y media de la noche, todos los espectadores de Castileo en televisión podrán ver este espectáculo con, además, con muchas colaboraciones. El acordeonista que me llevo, que pueden ver en pantalla, es portugués de Braganza, Rubén Metralla. Es un acordeonista que, bueno, pues que ha querido estar conmigo en esta presentación también. El grupo Mies y Barro de Valladolid, que le va a poner además la coreografía. O sea, tenemos melodías nuevas, una idea nueva del proyecto, tenemos indumentaria nueva, porque no nos hemos ido a lo tradicional, hemos querido dar una vuelta de tuerca. Y además, coreografías nuevas por este disco, por este grupo Mies y Barro, que ha querido, bueno, pues poner nuevos pasos de baile, inspirados también a lo tradicional en este disco y en esta presentación. Es una apuesta ambiciosa, porque estábamos comentando justo antes de empezar, que realmente tú estás muy acostumbrado a viajar solo, a hacer disfrutar de tu música, bueno, pues en solitario. Por suerte tienes dos manos y puedes tocar dos instrumentos a la vez, por si había algún tipo de duda. Claro, supongo que estas experiencias donde puedes compartir escenario con otros artistas, con otros músicos, también se disfrutan, ¿no? También son enriquecedoras. Y sobre todo también se reparte la responsabilidad, no solo recae. Yo tengo la suerte de eso, de tener esa flexibilidad. Puedo tocar, puedo hacer conciertos yo solo y además tengo la suerte también de poder interpretar junto con una banda de música. En muchos de los proyectos he estado aquí años pasados, he estado interpretando con una banda de música, en dúo, en trío, en grandes, con orquestas sinfónicas. Es lo que te permite este instrumento, ¿no? Un instrumento que tiene más de 900 años de historia. Este instrumento estaba en nuestras catedrales, está en nuestras colegiatas, en nuestras iglesias, estaba ya en piedra en el siglo XII, siglo XIII. O sea, este instrumento con tres agujeros nada más, en sus distintas modalidades, me da igual la chifla, que la gaita rociera o la flota extremeña, da igual, pero ha sabido adaptarse y reconvertirse a lo largo de la historia para que hoy esté con nosotros, ¿no? ¿Cómo le presentarías quizá este tipo de música, esta música tradicional, a los más jóvenes? Porque claro, a ti te sucedió que eras muy pequeño cuando ya sentiste ese magnetismo con la música tradicional, pero es algo que a día de hoy, por desgracia, cada vez cuesta más. Es muy complicado, además en el mundo que estamos viviendo hoy en día, con las cadenas de televisión, medios de comunicación, es muy complicado porque es algo que no es comercial. Aparentemente, realmente hoy lo subversivo y lo atrevido es interpretar esta música. Yo hago hip hop, esos de aficionados. Tú y los 15 que tienes alrededor. Claro, lo difícil es, en el tiempo que vivimos hoy, cogerte un instrumento de la tradición de nuestros pueblos y ponerte a tocar o intentar integrarlo, ¿no? Pues lo que tienen que hacer básicamente es escuchar con detenimiento este instrumento, hacerlo como algo propio, algo suyo, porque está en su ADN cultural. O sea, no podemos evitarlo ni dejarlo de lado. Y además intentar integrarlo con todos los medios que tenemos, pues con nuevos géneros, ser atrevidos, hacer cosas con reggaetón, hacer cosas con música dance, con música pop, intentar integrarlo, como digo, con otras músicas y mezclar o misturar, como dicen los portugueses, una palabra muy bonita, para que realmente tenga visibilidad. Yo haría eso, si volvieran a hacer, seguro. Bueno, es verdad que a lo que estabas apuntando, por suerte cada vez tenemos una tendencia mayor a fusionar, a misturar géneros, que parece que a priori no tienen nada que ver los unos con los otros. Que se lo digan a las tanzugueiras, ¿no? Fíjense la que liaron el pasado año, ¿no? Con una pandereta, ¿no? Algo que era música tradicional, que en principio se presentaba como tal, es cierto, con una base moderna y fresca, pero no dejaba de ser algo tradicional. Una pandereta que tocaban nuestros abuelos y bisabuelos en los pueblos y cómo supieron ganarse al público. Y bueno, pues que al final han sido grandes triunfadoras, han estado en todos los festivales que ha habido en España y fuera. Y la verdad es que, bueno, pues creo que ese es el camino. Efectivamente. Durante muchos años, este tipo de instrumentos, el folclore, la música tradicional era lo que se escuchaba. Es verdad que ahora tienen que compartir panorama musical con otros muchísimos géneros, pero no se trata de que a la gente le guste o no le guste. A la gente le gusta. Lo que pasa es que hay que saber cómo volver a hacer que surja esa chispa. Es importante. Tú piensa que los años... Esto tuvo su gran renacimiento, sobre todo en los años 2000, cuando estuvo grandes músicos como Carlos Núñez o Evia, grandes gaiteros que supieron llegar a los grandes medios. Llegaron a ser número uno en 40 principales, por ejemplo, en ese tipo de medios que son muy comerciales y muy difundidos. A partir de ahí hemos caído un poco y ahora, como digo, el año pasado, de repente ha habido esa luz de esperanza con este grupo, con las tanzugueiras, independientemente que te guste más, te guste menos, pero es cierto que la música de raíz esté presente en los medios nacionales y yo ya, para mí, es una victoria. Bueno, o que esté presente, como va a suceder este próximo fin de semana, en la Televisión Autonómica de Castilla y León, en Castilla y León Televisión, en las 7, el día 23 y en las 8, el día 30 de abril, doble oportunidad para disfrutar de un conciertazo a través de sus pantallas, contigo a la cabeza. Sí, además es un lujo contar con la producción de Castilla y León Televisión y, en este caso, vosotros, las 8 de nuestras provincias, de las 9, que nos permitís siempre esa ventanita donde podemos nosotros, bueno, pues sacar estas músicas todavía minoritarias, sacarlas a la luz y, además, muy agradecidos. El gran concierto será, como digo, en las 7, el próximo día 23, a las 10 y media de la noche, pero hoy no te puedes marchar sin un pequeñito concierto para nosotros, en la 8 León. Estando aquí, además, en León, una provincia muy hermana, además, con este instrumento que compartimos, muchas, es para mí un honor, todo lo contrario, ¿no? Es para mí un honor y es un privilegio poder tocar aquí para todos los televidentes. Pues, Luis, si quieres, vete poniéndote cómodo en el mini escenario que tenemos en este plató y, mientras tanto, os recuerdo en casa dos citas culturales que tendrán lugar dentro de muy poco. La primera de ellas en el Teatro Nuevo Recreo Industrial será el día 6 de mayo con el espectáculo La Visitante, una comedia de suspense donde tres protagonistas, bueno, pues verán cómo sus vidas se alteran por completo. Tenéis las entradas disponibles en la página web www.nuevorecreoindustrial.com y en taquilla. Y también la visita de una gran compañía internacional, el Ballet Nacional de Cuba, aterriza en el Auditorio Ciudad de León el día 11 de mayo. Tenéis también sus entradas disponibles en www.metropolientradas.es. Será la actuación con la que conmemoren la gira de su 75 aniversario. Y nosotros le ponemos la guinda al pastel, hoy con ese avance de lo que será el concierto del próximo día 23 de abril, Luis Antonio Pedraza presentando su disco Ofretorio. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Luis. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a todo el equipo de La Ocho León por darme esta oportunidad y sobre todo por difundir esta música que cada vez se extiende más y además es una música hermana de las dos provincias. Bueno, pues vuelve cuando quieras a visitarnos. Esta es tu casa y nosotros vamos a aprovechar que le tenemos con música en directo para despedir esta primera parte con el segundo tema de este disco, Argusino, la J de Argusino, cuando quieras, Luis. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y entre esas muchas cosas estás a Miguel de Escalada. Gordonio no era rey de Galicia, era rey en Galicia… Un rey que todas sus vidas desde principios estuvo marcada por la guerra… ¿A quién le importa que esté enamorado de Gordonio? Hay un problema sucesorio… Ahora que Gordonio se ha muerto, el otro hermano soy yo… Tú no debes de gobernar, el trono nos pertenece… En aquel momento el reino podía haber saltado a hecho pedazos… Intriga, corrupción, honor, lucha, guerra, grandeza… Pero cuando una vida termina… Un reino comienza. Bueno, pues llega, llega este domingo, día 23 de abril, es la cita para poder ver por fin ese segundo capítulo de la miniserie Reino 910, el nacimiento solamente a través de la 8 León y simultáneamente nuestro canal de la página web, en directo, estéis donde estéis, podréis ver este capítulo y no estará disponible en redes sociales, en plataformas digitales, así que no perdáis la oportunidad de verlo. Os recuerdo que unos cuantos privilegiados podrán ver la premiere este mismo jueves en Cines Odeon, acompañado, por supuesto, de unas deliciosas palomitas como, bueno, pues todas las propuestas que tenéis en cartelera. Nosotros nos hemos hecho con todos los menús que había disponibles, los menús joven con el cubo de palomitas, los menús infantiles con las cajas más pequeñitas, los menús cine con las palomitas medianas, incluso algún menú dúo con ese cubo de palomitas y también los dos refrescos de un litro. Este jueves será la fiesta de las palomitas para Reino y vosotros podéis disfrutarla siempre que queráis a Odeon Multicines en el centro comercial Espacio León. Ahora sí, de lo que queréis disfrutar es de una experiencia arriesgada, un poco loca, aunque nada sorprendente viniendo de las dos personas de las que vienen, tenéis que empezar a reservar fecha, la tenéis que reservar, la próxima cena que no va a ser ni misteriosa ni romántica, va a ser aromática, una cena aromática en Miu japonés, por eso hoy tengo conmigo a Sandra y a Nuria del Miu japonés y de las ambichicas. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, como siempre. Estaba yo pensando justo antes de que vinierais, a una que le hace poca falta que la pinchen un poco para hacer cosas locas y a la otra que no hace más que tener ideas, pues claro, os juntan y mira lo que tenemos. ¿Y se organiza algo en cinco minutos? ¿De dónde surge todo esto, Nuria? Bueno, pues mira, yo creo que fue una confluencia de casualidades que por ambas partes quisimos aprovechar. Por un lado, Drastambi, que siempre estamos ideando un poquito talleres y charlas y actividades un poco para acercar nuestras líneas al público final y luego sabiendo la experiencia que tiene el Miu, que ya conocemos, sus tenas temáticas, los menús que propone para toda la gente, ¿qué mejor que unirlo y hacer una experiencia como esta? Supongo que claro, cuando os plantean este reto, Sandra, vosotros dijisteis, no sé si será fácil o no, pero hacia adelante. Bueno, a mí ya me conocéis y el equipo me conoce, entonces mi equipo cuando hablé con Nuria y también con Patricia, que es la responsable de la Sambi, con todos los aceites esenciales, y me lo propuso y empezamos a ver, vamos, yo antes de hablar con el equipo, me encanta, digo, me encanta Nuria, me encanta Patricia, y cuando se lo lancé al equipo, claro, pues un poco cara de sustos, pero ya me conocen y dicen, venga, vale, sí, ¿qué hay que hacer? ¿cómo hay que hacerlo? Venga, que podemos hacernos pruebas. Entonces está ahora mismo el jefe de cocina emocionado, haciendo pruebas con los platos, con los aceites y sacando todo el potencial de poder llevar el aceite esencial, el aroma, a la cocina, que también para nosotros es una innovación y en Miu Japonés nació con esa filosofía, con innovar en León, innovar con la cocina y, bueno, y siempre hacer proyectos diferentes. Claro, porque vosotros estáis acostumbrados a maridar la cocina japonesa con cosas de lo más variopintas, pero nunca lo habíais hecho con aceites esenciales, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Primera vez, a ver qué tal sale. Salda fenomenal. Seguro, seguro que súper bien. Además, es que la gente responde estupendamente siempre a todo este tipo de iniciativas. Porque en León, bueno, hace falta este tipo de iniciativas y porque estamos con ganas, ¿no?, de hacer cosas diferentes. Entonces cuando alguien te ofrece estas posibilidades, pues la gente se apunta. La gente se apunta, la gente reserva, la gente, pero es normal, nosotros o otros establecimientos y otras empresas que ofrecen algo diferente, pues a todos nos llama la atención y claro que vamos. Claro, es una experiencia gastronómica diferente que, ¿cómo lo vais a plantear, Nuria? Porque, claro, de alguna vez hemos coincidido con Patricia, no todos los aceites esenciales son aptos para el consumo. ¿Cómo va a ser un poco el discurrir de esa cita gastronómica? No, precisamente Patricia ha hecho una selección de varios de los aceites que sí que son de uso oral. Sabemos que hay otros que son solo de uso tópico, otros por la bioalfativa o la difusión. Y en este caso, un poco en concordancia con Sandra y con el jefe de cocina, a ver qué menú podían plantear. Les hemos entregado ya varios aceites, pues como el laurel, la mandarina verde, naranja dulce, para que ellos prueben y ellos planteen las ideas que consideren para disfrutar todos. Y la idea es probar el plato sin aceite esencial y el plato con aceite esencial y ver las diferencias y ver cómo potencia el contraste. Luego también para que la gente y los usuarios que vayamos a la cena podamos también hacerlo en casa y ver cómo poder maridar en casa, que también habrá una charla y un taller por parte de Patricia, que es la que tiene toda la... bueno, sabes, la experta en los aceites esenciales. Y compaginado con el jefe de cocina, pues explicar también un poco la cantidad y la dosis que hay que utilizar. Es muy práctico, este evento también. Ella va a estar ahí además porque los aceites no los podemos usar como nos dé la gana. Entonces, a la vez que ellos presentan el plato, pues Patricia también estará para resolver dudas y dar así unos tips concretos para poder replicarlo en casa o intentarlo. Tenemos fecha. Ya pueden empezar a reservar sus plazas porque entiendo, claro, que sean limitadas, tampoco se puede tener aquello a rebosar. No, y es que es justo. Va a ser aforo limitado, máximo 30 personas, que es lo que hemos acordado también para que la cena sea fluida en cuanto a preguntas, en cuanto a comentarios, esa especie de taller, cena, que no sea te pongo el plato y me voy, sino que haya un poco también de comunicación entre todos. Entonces, claro, tiene que ser algo exclusivo, cerrado y petit comité. Entonces, seremos máximo 30 y es el 3 de mayo a las 9 de la noche. Entonces, por supuesto que empezar ya a llamar al restaurante, hacer la reserva, porque sí. Volarán las platas. Volarán, volarán. Si nos podéis poner, compañeros, por favor, el número de contacto que lo tenemos en pantalla para que puedan ir haciendo sus reservas para el próximo día, 3 de mayo, ahí lo tenemos, a las 9 de la noche, claro, habrá gente que a lo mejor le viene fatal este día, por lo que sea, porque tenía ya una cita acordada desde hace tiempo, espero que no sea la primera y única edición. Vendrán más, ¿no? Pues todo depende de la aceptación, de la demanda. Yo creo que no será la única vez. No, yo tampoco lo creo. Yo creo, yo ya he avanzado un poquito hoy, mira que es el primer día que mostramos el cartel y demás, e incluso gente que me rodea ya rápido porque quiere apuntarse y quiere probarlo. Si hay alguien que con lo que estamos contando necesita todavía un poquito más de información, ¿dónde la pueden consultar? ¿Os llaman? Tanto, sí, o al teléfono de Miu, en las redes sociales ya empezaremos hoy a poner además toda la información y como ya saben siempre el canal info arroba de rasambi.com, mensajes privados por los perfiles de Instagram, o que nos quieran llamar como en otras ocasiones en el espacio de Rasambi del Corte Inglés, cualquier duda la resolvemos sin problema. Y si no, incluso que se pasen por el propio restaurante, si quieren a cenar un día de estos. Que coman y de paso se reserven. En la Plaza San Martín, ¿no? En la Plaza San Martín, número 3, ahí estamos, en pleno corazón de León. 10 sobre 10, eh, recomendadísimo, el restaurante mío japonés, por favor, o sea, yo soy una enamorada. Yo ya me conozco a todo el equipo por su nombre, casi. Y ellos a mí, eh, que hemos oído un montón de veces. Es estupendo, de verdad que sí. Así que, chicas, pues no sé si el 3 de mayo puedo, pero he ido guardando una mesa para dos por si acaso. Pues ya sabes, ya sabes, sin problema, sin problema, Patricia. Muchísimas gracias y invitamos a toda la gente, por supuesto, que vaya reservando ya su plaza y que os acompañe el próximo día 3 de mayo, a las 9 de la noche, chicas. Muchas gracias, una experiencia diferente y a disfrutarlas. Y nos vemos entonces. Gracias. Seguro, gracias. Bueno, es que son ideas y propuestas que hay que tener la oportunidad de disfrutar, por supuesto, y sobre todo de experimentar, de jugar un poco a veces con la gastronomía, que da mucho de sí, sobre todo combinando cosas que a priori, pues no deberían ir en el mismo plato, pues sí. Ojo, Drasambi y en mío japonés lo hacen posible. Bueno, más cosas que os tengo que contar. Recordad que cada vez falta menos para que llegue el día 31 de mayo. Y eso quiere decir que los bonos de consumo que hayáis comprado en los últimos meses, en las últimas semanas, caducan. Los podéis canjear en distintos establecimientos de todo tipo de sectores, hostelería, deporte, salud, moda, accesorios, de todo tipo. Y caducan, insisto, el día 31 de mayo. ¿Qué pasaría cuando llegue ese día o el día 1 de junio y nos queden 3 o 4 bonos? Que ya no sirven para nada. No os van a devolver el dinero, no se puede canjear en otra cosa, no es que me despiste. No hay excusas, 31 de mayo, así que ya podéis canjearlos todos antes de que llegue la fecha y perdáis el dinero. Otra persona que sabe mucho de darnos consejos sobre cómo ahorrar y que no perdamos dinero es Jorge del equipo de Energy Aid y hoy viene con un nuevo consejo energético. Buenas tardes a todos los telespectadores de la 8 Magazine, aquí en Neón. Nuestro consejo de la semana consiste en una buena noticia, al final en un ahorro, en un ahorro para el cliente que, aunque parezca que no, vamos a pasar un año 2023 mucho más tranquilos de lo que veníamos acostumbrados con esta guerra de Ucrania, luego llegó la crisis energética a mediaos del año pasado, del 2022, y luego en verano, que acabamos agosto y septiembre con unos meses de unos precios revolucionarios, estamos hablando de que estábamos multiplicando aproximadamente un 400, un 500% sobre el precio que estábamos acostumbrados a pagar todo usuario en nuestra vivienda, negocio, afectó a todo tipo de usuario final. Con esto deciros que el Real Decreto 10 barra 2022, conocido como tope de gas, el cual viene ajustado en nuestra factura, tanto de luz y en este caso de gas, solamente se le repercuta al precio, no viene así reflejado, y para ello, para más información, lo que os podemos recomendar es que os paséis por nuestras oficinas en León, en Avenida Independencia, número 1 bajo, y os asesoraremos totalmente gratuito para vosotros, para que tengáis mayor conocimiento sobre lo que pagáis y por lo que pagáis. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noticias, las que nos han traído desde Energy Aid, un 2023, donde parece que vamos a respirar un poquito más tranquilos respecto a nuestra factura de la luz y el gas. Más cosas que tenemos que hacer en la tarde de hoy. Tenemos que hablar de el susurro de los castaños. Tengo conmigo a su autor, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, y estoy muy bien. Bueno, tenía ganas de coincidir contigo. Esta es una novela que se publicó ya hace unos mesecitos, antes de cambiar de año, justo, yo creo que fue. Novela particular, donde las haya. Empezando por tu propia historia. Creo que nadie como tú había publicado antes una novela. Efectivamente. Efectivamente, Patricia. Bueno, lo primero de todo, quiero darte las gracias, y es un inmenso honor compartir estos minutos contigo, porque estás entrevistando al autor que va a romper el mercado literario español de aquí a los dos siguientes años. Ah, ¿y eso cómo ves? Pues, básicamente, yo creo que este trabajo, después de tres años, lo que vi en un principio, lo que estoy observando ahora, desde el 11 de noviembre que hicimos la publicación, las grandes editoriales, nosotros no compramos un libro, son las grandes editoriales los que nos venden un libro, a nosotros. Ellas eligen a un personaje famoso, le dicen si quiere hacer un libro, hacen el libro, y la editorial lo comercializa y lo vende. Entonces, mi novela, como las de otros muchos, mi novela no va solo por fotones a la cabeza. No. Queda, se sustenta, va al corazón, primero pasa por la cabeza y llega al corazón. Una vez que llega al corazón, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, no porque lo digo yo, o porque lo diga yo, no, porque hay 176 personajes, y cada uno de ellos es un lector potencial. Cada lector se va a ver reflejado en un personaje. Al verse reflejado en un personaje, la magia de la escritura, la magia, es el conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, el ser capaz, a través del conocimiento, de mutar, de cambiar, de explorar. La novela actual, que, como bien dije antes, está manejada en este país por ocho o nueve grandes editoriales, única y exclusivamente persigue un fin, que es vender. No digo ni que sean buenas ni que sean malas, yo no voy a discutir ese término. Lo que yo digo, que la mía es muy buena. Oye, me gusta, me gusta que como autor definas tu propia primera novela, además. Como autor novela, efectivamente. Además, es verdad que es tu primera publicación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues mira, te lo voy a explicar. Este proyecto lo llevaba gestionando desde hacía seis o siete años. Una vez que terminé de estudiar, estoy estudiando desde los 23 años, al salir de Los Paracas, hasta los 43. Y llevaba rumiando este proyecto seis o siete años. Yo soy un lector compulsivo. O sea, no soy un lector de la ley. No, no, compulsivo. Es decir, puedo estar tres meses y me leo diez novelas, y pueden pasar siete meses y no leo nada. Entonces, en pandemia, en los primeros meses de pandemia, me dediqué únicamente a trabajar y a leer. Y recuerdo un fin de semana, fui al centro comercial y me compré dos libros. Uno de ellos, de Son Soles Sonega, que acaba de sacarlo, Mil Besos Prohibidos. Lo leí el fin de semana y, como tenía el rumrum ese en la cabeza, lo leí y dije, esto lo hago yo. Y efectivamente, lo hice yo. Lo superé. Seguro. Entonces, de ahí viene un poquito el... Lo tenía en la cabeza, ya te digo, desde hace seis o siete años. Estaba rumiando la idea. Y ese fue, se lo tengo que agradecer a Son Soles, la espoleta para que yo empezase a escribir. Eliges un contexto histórico difícil. Difícil para todos los que vivimos en este país. Difícil porque estamos en un momento inmediato al término de la Guerra Civil Española, donde, si no todos, la inmensa mayoría de los personajes sufren mucho. Y es muy fácil que empaticemos con ellos, ¿no? Sufren mucho y aman mucho. Esa es la vida, ¿no? Sufrir y amar. Entonces, las condiciones históricas del momento, demográficas, sociológicas, son unas condiciones complejas, complicadas. Y es una etapa de la historia, de nuestra historia, convulsa. Y, sobre todo, por un simple hecho, en la España del año 40 había un gran porcentaje de analfabetismo. Entonces, ese analfabetismo lo impregnaba prácticamente todo. Inclusive, en la clase social, en las clases sociales altas existía ese analfabetismo. Lo que pasa es que se sustentaba esa clase con el dinero o con las propiedades. Entonces, sí, es un mundo, es una parte de nuestra historia que particularmente más apasiona, como en Chicote, en julio del 36, 3-4 de julio, había diputados de izquierda republicana de la SEDA cenando juntos. Es impresionante. Hay fotografía, está documentado. En la gran vía madrileña, diputados que eran amigos, que compartían su ocio. Y cómo, días después, por nuestro carácter, está ya todo. Es verdad. Luego, además, yo he percibido, estoy todavía leyendo tu novela, he percibido algunos matices del carácter típico español, esa perspicacia, esa intentar, bueno, pues, echarle a veces un poco de cara dura, de si me lo puedo llevar yo, que no se lo lleve él de al lado. Esto queda todo plasmado. Y me ha llamado especialmente la atención cómo a veces conocemos la historia por medio de los personajes, pero a veces me siento que estoy en mi casa hablando contigo, a través de tu libro. Bueno, acabamos de empezar con la promoción. Y lo que es cierto es que algunos críticos, que es muy complicado llegar a ellos, o sea, para alguien que no es nadie, que es mi caso, a nivel, en este mercado literario, es muy complicado llegar a un crítico, ¿no? Entonces, los críticos a los cuales he llegado me dicen que, efectivamente, el personaje vive cuando tú cierras el libro a la una de la mañana en tu casa y te quedas con el personaje. Entonces, es un halago, sin lugar a dudas, porque creo en la pasión de leer, en que tú, yo se lo digo a mi peque, tengo una hija preciosa de 17 años que se llama Daniela, que me estará viendo, y se lo digo siempre, el conocimiento, la lectura, cuando tú te pones a estudiar y una hora más tarde te levantas, dices, sé un poquito más que hace una hora. Y el conocimiento es la única herramienta que hace al hombre libre. La única. No sé si las críticas, las sensaciones que te han trasladado los lectores también sirven, quizá, de un poquito más impulso para continuar en esta aventura literaria en la que te embarcaste hace unos meses publicando por primera vez. En buena lógica, en una novela habrá gente que la apasione, que le es indiferente, y gente que no esté de acuerdo con nada de lo que se plasma en esos puntos, en esas letras, en esos puntos y comas. Ahora bien, con una sola persona que me diga me has cambiado la vida, tu novela me ha cambiado la vida, es suficiente. me embriagaría que no fuese una, que fuesen cientos, miles de personas que digan, el susurro de los castaños me ha cambiado la vida, me ha hecho ser mejor persona o peor persona, me da igual, pero me ha cambiado la vida. Que no te haya dejado indiferente, ¿no? Efectivamente. En ese sentido de la cuestión. Sí. Bueno, pues yo les invito a que lo lean, que se atrevan, que conozcan a los protagonistas, que disfruten, ¿no? De conocer distintas clases sociales, distintas aventuras, que pasen por el dolor más horroroso y disfruten también del amor más apasionado dentro de esta novela. Así que yo prometo terminarla, te daré mi valoración cuando termine. Muy bien, Patricia. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y me temo que no será la última vez que coincidamos en este plato. Seguramente que no. Muy bien. Nos vemos pronto, entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Y como se acerca al final de nuestro programa, os voy a contar qué tiempo tenemos para mañana para ver si es un buen día para coger un libro al sol en un parque o para coger un buen libro en casa y tapados con una mantita. Lo hacemos con Irriego. Bueno, pues por lo general para mañana esperamos cielos despejados en toda la provincia con temperaturas que nos dejarán bueno, pues más de 20 grados en casi todos los puntos. Temperaturas algo más suaves en la zona norte de nuestra provincia en zonas de montaña aunque en casi todo el centro y el sur alcanzarán y superarán los 25 grados. Día soleado en su conjunto que nos deja bueno, pues la oportunidad de hacer planes primaverales. Y nos hace tener ganas de que llegue el fin de semana con dos citas que tenemos. Una de ellas es a Feria Medieval que se va a disfrutar desde el viernes en Almanza. Habrá, bueno, pues todo tipo de emblemas de elementos que nos trasladen a épocas anteriores de nuestra historia y también actividades lúdicas actividades musicales para hacer las delicias de este fin de semana allí, en la Villa de Almanza. Y también una cita gastronómica en este caso en Valencia de Don Juan. Repite una nueva edición de Iberqueso. Será también desde el viernes hasta el domingo en la Plaza Mayor de Valencia de Don Juan. Una experiencia, una cita para hermanar quesos no solamente de nuestro país sino también de Portugal. Y me voy volando rápidamente adelantándoos que esta noche a partir de las 10 y media podréis ver una nueva cita electoral, unas nuevas entrevistas en este caso con los candidatos a las elecciones municipales de Hospital de Hórmigo y Garrafe de Torío. Ya sabéis que esta programación será así hasta la convocatoria de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde. No me falléis. Nos vemos. Adiós.